Bueno, esta patología del ritmo no es rara, se ve, no es frecuente, evidentemente. Ahora se diagnostica mucho más con toda la facilidad del mundo, con toda la disponibilidad de la imaginología que ya hay hasta en provincias, hay todo. Se puede, se puede ver, se puede diagnosticar, etc., etc., entonces ni hablar, tenemos que dominar el tema. Vamos por aquí, José. Muy buenas tardes, compañeros, buenas tardes. Comenzando con este ciclo de exposiciones del área de cirugía torácica, vamos a empezar con, como el doctor lo dijo, es una patología que se ve, no es muy frecuente, pero vamos a, después de este seminario, vamos a tener un concepto, una idea global de cómo es la intervención, los aspectos quirúrgicos. Tienes que hablar fuerte, ¿eh? Otra de las cosas de los seminarios es para que ustedes aprendan a hablar fuerte, aprendan a hablar a muchos grandes. El médico tiene que ser así, siempre es así el médico, siempre y a por siempre le hacen hablar al médico, porque se supone que siempre más la ley. Entonces, fuerte, y sacar esa personalidad del oculto, fuerte, vamos. Bueno, primeramente vamos a empezar con una descripción muy rápida de los conceptos sobre el timo, el mediastino, los timomas y la mediastenia gravis, que también vamos a hablar después. Pues, el mediastino, es un espacio virtual situado entre los dos actos pleurales, los límites, superior, a ver qué la... ¿Pero no es de nuestro tema? Sí, doctor, muy rápido. Pasa eso, voy, pasa eso, eso no es... ¿Qué quieres decirnos del anterior? A ver, del anterior, en resumen. Solamente los límites para después ubicarnos en el timo. ¿Cuál de esos espacios está en el timo? Ese se encuentra en el... En la parte anterior, en el medicino anterior, en el medicino anterior. Ah, bien, ya, siguiente, porque eso es otro seriano, vamos. Bueno, también de la anatomía, muy rápidamente. ¿De acá qué nos interesa? En la parte central, en el mediastino anterior, es donde se encuentra el esternón y en la superficie anterior del corazón y los grandes vasos. El comportamiento, en el compartimiento anterior, es el que va a incluir a la glándula del timo. Ya, vamos, por la siguiente. También las divisiones. En la parte superior, en el mediastino se va a dividir en superior e inferior. Trazando una línea imaginaria desde el ángulo external al borde inferior del T4. El mediastino inferior se divide en anterior, esternón, cara ventral del pericárdio, el medio, el saco pericárdico y su contenido. No, eso no nos interesa. En el mediastino inferior no está timo. Vamos con esto. En el mediastino superior es donde vamos a encontrar el timo o sus restos, ¿no? Porque, como sabemos, el timo se va a involucionar a medida que avanza. Ahí puedes detener, está bien. ¿Qué componentes tiene ese mediastino y qué relaciones, por tanto? Las estructuras que se van a encontrar en este mediastino superior son la tráquea y el esófago, posteriormente, y los nervios frénicos y vagos. Esto es importante, ¿no? Porque en un dado caso de una cirugía hay que tener mucho cuidado en no decepcionar estos nervios, ¿no? Porque ya vamos a hablar más luego de la miastenia gravis, que es una enfermedad que va a afectar a la musculatura y a la fuerza. Y sería peor llevarnos estos nervios para el incosibar. Como les decía en la parte anterior, su elemento principal es el timo. Bueno, la anatopía del timo. Ahora nos vamos a encargar la anatopía del timo, obviamente, que es una glándula lipofrematopoietica que se va a componer de dos lóbulos envueltos con una cápsula colágena conectiva que se ubica en el mediastino anterior detrás del esternón. La irrigación, se dice que es variable, puede ser la mamaria interna, la trigoidea inferior, o también ambas. El drenaje venoso es la vena brachiocefálica izquierda en el lado derecho y una vena que drena la cava superior. La irrigación, se sospecha que hay una conexión hipotálamo-tímica. Una capa de tejido conectivo envuelve y mantiene unidos los dos lóbulos tímicos, mientras que una cápsula de tejido los va a delimitar por separado cada lóbulo. Acá está bien, detente en la anterior, regrese. Entonces acá sí ya vamos reteniendo. Estamos hablando del timo que ustedes conocen que tiene dos lóbulos, que tiene una cápsula colágena. Está en el mediastino anterior, sabemos todos, ¿no? De atrás. La irrigación, como lo ponen ahí, es variable, correcto, mamaria interna, tiroidea inferior. Y el drenaje venoso, hacia el lado izquierdo, en la vena brachiocefálica izquierda, eso ya queda. Y en el lado derecho, otra vena que drena en la cava superior. Muy bien, hemos visto también, en diapositivas anteriores, los componentes vasculares del destino superior, y ahí hablaban, la vena en la parte superior, de la vena cava superior, correcto. La innervación, como ven ahí, no está muy bien establecida, pero se sospecha una conexión hipotálamo-tímica. Ok. ¿No? Esto de que la capa de tejido conectivo ya se dijo ahí, la tiene, es una cápsula. Entonces ya nosotros tenemos que pensar que cualquier patología que invade la cápsula está en un estadio más avanzado. Seguimos. El timo es una glándula, y es, como sabemos, uno de los controles centrales del sistema inmunitario del organismo, teniendo un importante papel en la inmunidad mediada por las células. El timo ejerce una clara influencia sobre el desarrollo y la maduración del sistema inmunitario del sistema inmunitario del organismo. Entonces, en nuestra cabeza está timo, inmunidad, por células. Siguiente. Bueno, también, bueno, para dar una visión, el tamaño y formas son variables del timo, que está unido al crióides por bandas fibrosas, está cubierto parcialmente por las reflexiones pleurales. Bueno, respecto a la embriología, ¿no? De 12 a 15 gramos al nacimiento pesa y en la pubertad 40 gramos. Y al atropearse, la adultez vuelve a regresionar y pesa 10 a 15 gramos. Dentro del mediastino anterior, podemos encontrar la parte posterior del pericardio. En la anterior se encuentra el esternón, el quinta, sexta y septiembre, el séptimo partílago, esterno, costal, izquierdo. Vecino también se encuentra la aorta extrapericárdica y sus ramas, las grandes venas, tejido linfático y nervios plegados. Regresa a la anterior. Entonces, estamos hablando del tercer arco branqueado. Tercer arco branqueado, ya quedó. Y el peso va entre 10 y 40 gramos. Ya, eso es lo normal. De 10 a 40 con la evolución que se da después. En la pubertad, pues 40 y después la parte. De 10 a 40, ya estamos recordándose. Siguiente. Ah, realmente, pero entonces, tiene el estroma, hay tejido epitelial. Bueno, limositos B, limositos. Eso vamos a ver más en tu parte. Siguiente. Siguiente. Acá se dice. Para hacer también un paso sobre la histología. En la corteza, evanartimo, está constituido por la corteza y la médula. Y en la corteza externa, la capsular, vamos a encontrar a los linfocitos, otimocitos. En la corteza interna, los linfocitos no proliferantes. Y en la médula, las células reticulares y los corpúsculos de Hazal. ¿Qué son los corpúsculos de Hazal? Son las células en donde se va a llevar a cabo la maduración de los linfocitos. Ya. Entonces, estamos viendo dos tejidos. Tejido epitelial y tejido de linfocito. Básicamente, siguiente. Respecto a la fisiología, imprescindiblemente por la adquisición de una competencia de los linfocitos T durante el periodo embionario. Durante su maduración intraclínica, los linfocitos se dividen en distintas subpoblaciones, adquieren los receptores específicos frente a antígenos, preparados para reconocimiento antigénico y tolerancia frente a los propios componentes. Esa función está bien. ¿Qué pasa durante la maduración intraclínica? En principio hay división, proliferación, adquieren los receptores específicos, se preparan para el reconocimiento antigénico y también surge la tolerancia frente a los propios componentes. Eso es una fisiología. Entonces, seguimos. Me tocó para aplicarnos en el tiempo y para tener una idea de cómo ha sido la evolución del estudio del timo hasta las tinectomías de nuestros tiempos. Rápidamente, los más resaltantes. En 1817, Samuel Wins observa el fallecimiento de una mujer, histérica supuestamente, por parálisis respiratoria, sin patología en el sistema nervioso central. Para 1901, Carl Weigert es el primero que relaciona el timo con la miastenia gravis. Al hallar en autopsia a una mujer joven con miastenia gravis, la presencia de un tumor en miastino anterior, sería un hiposacoma. Para 1903, Hermann Rockenheim, hallazgo de tumor tímico del tamaño de una mandarina. En la autopsia de un paciente con síntomas de miastenia gravis. En 1917, Bell, en 57 autopsias de pacientes con miastenia gravis, son 27 presentaban anomalías tímicas, 17 hiperplasias y 10 timógenos. En 1912, Ferdinand Sauerbrook, es el que determina el primer caso de tiroidectomía y timectomía transcerdical en pacientes con enfermedad de Beislam y miastenia gravis. En 1917, Ferdinand Sauerbrook, en pacientes con tiroidectomía, realiza 40 tiroidectomías y mectomías por sericotomía. En 1936, Alfred Lado reseca los gestos quísticos químicos de una joven de 20 años con miastenia gravis, es tratada previamente con radioterapia y con sintomatología severa. Abordaje por esternotomía. Bueno, estos esternotomía y sericotomía lo vamos a tratar luego. Esta, tu diapositiva, está bien bonita, bien interesante. Entonces, estamos viendo de abonación. Al inicio no se podía entender que aparte del sistema tenía que ver algo objetivo en el sistema nervioso que podía justificar una parálisis respiratoria, por supuesto ahora sabemos de qué se trata. Y eso lo estamos remontando a los años de la independencia, ¿no? En el año 1817 y después progresivamente el entendimiento de las cosas. Al inicio, por supuesto, le ponen hasta ahí, se diga a la paciente, no se entienden las cosas. Es parte de la historia. Muy interesante para entender, digamos, la evolución de esto. Siguiente. Para 1936, Alfred Blalow aconseja exploración del mediastino y timectomía en pacientes con miastemia grave severa. Y en 1941, propone la esternotomía parcial como vía de abordaje para la timectomía total, ya que el timo está situado en el mediastino y el abordaje cervical es insuficiente. Además, decía, los lóbulos del timo se extienden lateralmente hacia las pleulas. Ya más o menos están centrados para la segunda yela mundial, ¿no? El 41 ya están centrados. Ya saben, ya saben lo que dicen. Muy bien. Seguimos. Para 1959, Carnens, en Suecia, describe la mediastinoscopía. Para 1968, Carnens, en Suecia también, se implanta la vía cervical por menor morbid mortalidad, mayor confort, rápida movilidad, menor estancia hospitalaria. En 1987, Papatestas publica una serie de 700 timectomías por vía cervical. En 1988, Cooper describe un dispositivo para facilitar la disección mediastínica por vía cervical. La mejora de los resultados operatorios se acompaña de peores resultados en la evolución de la miesternia garris por recepciones incompletas, presencia condicional de timomas. Como vamos a ver más luego, es importante, ¿no?, de hacer una recepción completa y que no queden restos del timo cuando se haga la timectomía. Ahora, pasando a otro tema, el timoma. Es un tumor que se origina en las células hemiteriales del timo. El timoma es un tumor poco frecuente, más conocido por su asociación con la miastenia grave, que es un trastorno neuromuscular. Este timoma se va a encontrar en un 15% en pacientes con miastenia grave. Y solo en el 15% de pacientes con miastenia, 85% de pacientes con miastenia que se nace en toda la imaginología, no se llega a encontrar timoma. Por tanto, no hay una solución para eso. Si está, porque si está el timoma, se retira el timoma y se acabó. Seguimos. Una vez diagnosticados, los timomas pueden ser removidos quirúrgicamente. En el raro caso de un tumor maligno, puede utilizar la quimioterapia. El término timoma es generalmente utilizado para describir neoplasias del timo que no presentan atipia manifiesta del componente epiteliano. Estamos hablando de un tumor más o menos químico. Bueno, el timoma es un tumor químico, como les decía, en el cual el componente epiteliano no presenta atipia clara y mantiene las características histológicas específicas del timo normal. Los timocitos inmaduros no neoplásicos están presentes en número variable, dependiendo del tipo histológico del timoma. Después vamos a hablar de la clasificación de los timomas, de acuerdo a la organización. Por eso les decía, los componentes histológicos del timo, insistía en eso. Hay un componente epitelial y un componente linfocítico. Acá estamos hablando del componente epitelial. En la clasificación hablábamos del timoma de tipo A, que es el menos frecuente de todos. El tumor está compuesto de células epiteliales clínicas neoplásicas que carecen de atipia o muestran atipia ligera, acompañadas de escasos linfocitos no neoplásicos. La apariencia de este tumor puede concluirse con la de una neoplasia mesinatumal, y la mayoría están encapsuladas. Aproximadamente el 17% de ellos se asocia a miastenia grave. El pronóstico para este tipo es bueno, excelente. Ahí regresa, ahí estamos viendo en la histología, el carácter multilobular del tumor, característico del timoma, ¿no? Con tractos fibrosos, trabeculares, que separan el tumor de variable en tamaño, con hematocilina y neocina, ¿no? ¿Cómo está ahí? Seguimos. El timoma tipo AB, también llamado timoma mixto, supone aproximadamente el 30% de todos los timomas. Morfológicamente, el timoma tipo AB es un tumor tímico en el que pocos que tienen características del timoma tipo A están mezclados con pocos ricos en linfocitos no neoplásicos. El pronóstico para este tipo de tumor es bueno también. Disculpen que se me perdió la imagen. El timoma del tipo B1, el timoma linfocítico, constituye aproximadamente del 10 al 20% de todos los timomas, hasta un 60% de todos los casos que estarían relacionados con la miastenia gratis. Morfológicamente es similar al timo normal y contiene un gran número de células casi indistinguibles de la corteza del timo. Son áreas que se asemejan a la médula tímica a la que distribuir un timoma de este tipo de timo normal y puede ser muy difícil bajo el examen de microscopio. El pronóstico también es bueno. El timoma del tipo B2, del 20 al 36% de todos los timomas son B2. El componente epiterial neoplásico se compone de células con núcleos vesiculares entre una gran agrupación de linfocitos no neoplásicos. Este tipo de timoma se enveja al tipo B1 por la predominancia de linfocitos, pero los fondos de infernización medular son menos evidentes o están ausentes. Hasta el 70% de los procesos presentan miastenia gratis. Esto es importante tener en cuenta que el 70% van a necesitar miastenia gratis. La supervivencia a largo plazo es mala que en los tipos de timomas previos, ya que a 20 años alcanza aproximadamente el 60%. El timoma tipo B3, también llamado epiterial atípico o carcinoma tímico, bien diferenciado. A ver, regrese aquí con la histología del otro. A ver, explícame eso. Están pobremente diferenciados las células. Predominan los linfocitos, pero los focos de diferenciación medular son menos evidentes. Hay que decir que la apariencia multilobular de los timomas es laxa, no es de calma. Y se compone de un alto grado de células atípicas con núcleo pleomorfe y alto grado de tasa de mitosis. Este es el B2. Ya, seguimos. Sigue, pues sí. Recuerdo a un científico de Masaoka, él tiene estadios, los estadios de Masaoka, que determinan el grado de la enfermedad. ¿Bien? Uno.